Como la regla de tu hermana, como la regla de tu prima Silencio, su memoria es de un enfermo grave Si una pieza, entre vidas, de irudial, eliquidista Suicida en un sur y con causa rebelde Un loco que fuma verde El alcohólico de que la estancia más que un ánimo Tiene que ser mis monrochiqui que me escaricé Soñador de días oscuro, vividor de noches claras, diez más palabras Tanto fresco, pito, toda chavala No soy moderno, por qué sin vista la última Son rato de las popas, con crema, en la nación de la República Quiero votar el fete, basándote en la múl Escribo con talente, informo y yo le tengo Como maíz de culo Solo será que soñador con sentido Se esencia, no chienes, sin sabor, no es oligas, sin ser querido Coño con este bonito, strijido, con escrito, pinta, frito, grito Manto distrito y pito, pito, pito Me permito, copiar aire, rapear con capiriente Soltar a Nae en el punto de pavaje Yo no soy nadie, el famoso de mi boli Pero desde guerra, con la fin, jamás volví a sentirme foli No sé que el boli, es un chico martini Un peliculeo, los ocho millas, chico de ocho millas, de telini Son los panini, tan ricas, con la sombra de chiquilla Con admiración, por malcomers, no, por el hulte y el maquilla Con anilla, vienen sus copitas de culas Junto con el jazz, a flecha del parque, hermano de los lluvias Los de puta, pan y los blancos, los del país Los que dejaron, ticatiz, en la nube de ticatiz En la barria, mi chelí, en la moneta, casi Oro, si paso, en la ciencia se llama Cine Castro En torres de la cabeza de Riga, en la bolsa del Kiabi Naceo por Hobbies, y panel del Roby y al Niño Han ganito, gato, fina, borrego Son los contracapitalismos, cambian otros rodaderas de 20 talegos ¿Quién llegó? Eto a tía nega, una deuda crisis en el país ¿Vere cuál se gobierna o nega? La pidencia de crisis, el gobierno lo nega Segunda luz, ¿quién, quién? Eto a tía nega, rojos Los de puta, pan y los blancos Voces y martillos, micrófonos, miligranas La pidencia de crisis, el gobierno lo nega Se juntaron bien, bien, el gobierno lo nega ¡Lobas! Los de puta, pan y los blancos Voces y martillos, micrófonos, miligranas Rojos, como la rega de tu hermana Micrófonos y bragas, gamitos, culanas Como a la botella, lo siento Estas no opinadas Estas no opinadas Estas no opinadas Grupadas, noches alegres, mañana tristes Reyes, los asiáticos Os gusta los padres Igual que el cine es soviético La marcha tenía un precio Talcoban en tus caricias Falta pacienta fisa Matos cuban las familias Matos cuban las familias Faltos nivel, cuanta larga Somos paletas del cine Como Boba y la oremana Matos apoyan los uniformes Los dos metros en tu móvil Venga aquí en Tommy ¡Duo! Como Batman y Robin Como tías una barrio que nada El serio no me pone Está más buena que el cerebro De ver que las borren mamones Hacen colabora un pinudo de fama Me gustan los ramones Tuve que salir ya es con el tricería ¿Quieres morir con tu mamá? Tuvimos una fiesta No pasas copas de cupé Si te matas, hacer unas extras Alcestas con un ropa De super rare Que le lleve un cerro Que le instanto no va a ver el bar Tuve parte del planeta El rabo se sale Todo hace colectividad No había desigualdad Sin más也 hablo de nadie Nuestras le questa son las dos grandes Ni escribe que acciones monturas ¡Gueve venir! Vale, vale, voy Ms. Anderle ¡xton! Cuimos weighing por Ronald Liga ¡Abrinemos con Martín! Nos mem хочется como Roberto Rossellini Me comprimido ayudando a mi roquillay Y además de ese destino a Valentina y a worrying Pero este padre es una cerda Venguidad oro de Miami Mediánimos al placer Dan provecham el金 En el guinero que está tan aquí La chupada de muerte pero eres una actriz ¡Nos días países noonos de San Elogi ¡He jaake! Se juntaron quien quien, el todito entrega Locos, lo que quieren formar Voces y martillos, micrófonos filigranas La gente de crisis, el gobierno lo niega Se juntaron quien quien, el todito entrega Locos, lo que quieren formar Voces y martillos, micrófonos filigranas Muchas gracias por venir a la vida y a la partea